Buenas tardes, bueno y lo anticipábamos en los adelantos que hacíamos al inicio de nuestro programa. Hoy nos vamos a referir a ASPURC, Sistema Solidario, la obra social del personal de la Universidad Nacional de Río Cuarto que ya tiene muchos años de existencia conviviendo en la comunidad universitaria. Y en este caso para hacer referencia a la crisis financiera de las obras sociales universitarias. Están presentes Salma Fayad, Horacio Gil, gracias por acompañarnos. Gracias por habernos invitado. Bueno, lo decíamos, es un sistema solidario, ¿a qué hace referencia? La solidaridad tiene que ver con que cuando una persona tiene una enfermedad y tiene de alto costo la cobertura de esa enfermedad la cubrimos cada uno de los afiliados que hacemos los aportes. Esto ha sido así desde el inicio, es uno de los basamentos. Es la base que tienen las obras sociales universitarias. Hay una crisis financiera que están atravesando las obras sociales universitarias. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Bueno, básicamente la crisis financiera obedece a varios temas, ¿no? Está por un lado una crisis coyuntural del proceso inflacionario que está sufriendo el país. A título de referencia, el año pasado nosotros aumentamos los sueldos en un promedio de 34%, medicamentos superó el 95%. Después tenemos otros problemas vinculados a las leyes de medicina de cobertura obligatoria que las obras sociales universitarias no están vinculadas y después tenemos los cambios tecnológicos en la medicina donde se han aumentado, acá ha habido cambios tecnológicos que han aumentado las prestaciones y después finalmente para el caso particular de ASPUR que vamos incrementando el número de personas que superamos los 60 años. Claro, claro. O sea que estas son todas cuestiones que han ido afectando de una manera u otra esto que está ocurriendo. ¿Cuáles son las medidas a tomar de aquí en más? Para revertir lo que está pasando. Revertir cuando vos tenés una población que está envejeciendo no es tan simple revertirla. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es mantener la prestación del servicio mediante controles de auditoría médica y se están tomando medidas a nivel nacional a través del COSUM, que es el Consejo de Obras Sociales Universitarias a nivel nacional con el objetivo de poder paliar de alguna manera esta crisis financiera que afecta a todas y cada una de las obras sociales universitarias. En estos momentos ASPUR está en equilibrio, tenemos un déficit, nosotros en una reunión informativa lo informamos, el déficit ha descendido ante medidas que hemos tomado y que afectaron de alguna manera el bolsillo de los afiliados, pero valió la pena por la prestación del servicio que inclusive lo estamos implementando. A nivel nacional en estos momentos el COSUM ha presentado en el SIN y en la Secretaría de Políticas Universitarias un documento con dos solicitudes muy importantes. Una, un presupuesto fuera del presupuesto universitario para el 2018. Sería un presupuesto extraordinario. Un presupuesto extraordinario con el objetivo de que las obras sociales tengan un fondo y poder hacer frente a esta situación. Como recién Horacio te decía, las enfermedades complejas y las crónicas tienen la cobertura del 100 y del 70% y nosotros no tenemos reintegro por parte del Estado como otras obras sociales, por ejemplo las sindicales. Si este aporte extraordinario no ocurriera, ¿se pone en riesgo la permanencia en el tiempo de la obra social? No, tendríamos que estar viendo qué medidas tomar. Horacio puede explicarte, nosotros estamos viendo la posibilidad de unificación de aportes, estamos viendo la posibilidad de que quienes tienen otra obra social podamos compartir los gastos, estamos viendo que en el caso nuestro que tenemos muchísimos becarios, investigadores del CONICET que hacen aporte a otra obra social y el menor aporte lo hacen en nuestra obra social, pero el 100% de los servicios lo realizan en nuestra obra social. Esas serían medidas que colaborarían, ayudarían en términos generales a ir haciendo frente a las situaciones que hoy estamos viviendo y la conciencia, perdón, de las personas. Esas medidas tendrían que ser consensuadas. En realidad sí, están por ley, hay que ser claros, son parte de la legislación. De cualquier manera, por ejemplo, en el tema de unificaciones es voluntario, nosotros estamos generando los mecanismos para hacer efectiva esta unificación, son unos trámites que estamos realizando ante AFIC, que se está realizando. Lo que quiero destacar es que, a tu pregunta, la situación de la obra social ha sido delicada, sobre todo por cómo veníamos organizándonos y la evolución de estos problemas que te decía, pero en este momento la tenemos bastante estabilizada y queremos destacar que no hemos armado ningún tipo de servicio, al revés, estamos dando más servicios. Pero necesitamos mayor compromiso de la fila. Nosotros tuvimos una muy buena reunión el otro día con los jubilados, en donde con el apoyo, con algunas medidas que puedan estar realizando ellos, van a contribuir al mejoramiento de la obra social. Necesitamos que la gente complete los cuestionarios, porque una medida de abaratar la obra social es compartir gastos con otras obras sociales. Nosotros tenemos en general una población que tiene doble afiliación o triple afiliación. Hemos lanzado una encuesta hace ya dos meses y la ha llenado solamente el 30% de la gente. Entonces necesitamos más compromiso del afiliado en defensa de sus obras sociales. De cualquier manera, ante una situación que fue muy crítica, como bien Salma decía, hemos cerrado este ejercicio con un déficit, no obstante la cosa está estabilizada y nosotros no hemos cancelado ni una prestación. Sabemos que hace un tiempo viene circulando la información de la migración de afiliados hacia otras obras sociales. ¿Cómo se está posicionando Aspuro al respecto? Bueno, al respecto, cuando nosotros tuvimos las primeras solicitudes, hicimos una mención de una acción declarativa de esa artista, que inclusive la expusimos en nuestro Consejo Superior y tuvimos el aval del Consejo Superior, para pedirle al juez federal de Río Cuarto que se expidiera en relación a dos leyes de obras sociales, una sindicales y otra universitaria, que se contraponían de alguna manera. Entonces, nosotros queríamos saber cuál de las dos era la certera. El fallo del juez Ochoa, de Río Cuarto, fue a favor de Aspuro, en donde no hay migración. La ley de obras sociales universitarias entra en una categoría de ley especial, queda fuera de la general de la ley de obras sociales universitarias, y la migración de docentes o no docentes, tan solo se puede hacer de una obra social universitaria a otra obra social universitaria. Recordemos que Aspuro, al igual que todas las otras obras sociales universitarias, fueron creadas en la escena del Consejo Superior entre docentes y no docentes. ¿Ha habido disconformidad por parte de los afiliados con esta medida que se ha tomado? Han sido muy pocas las personas que han migrado en Río Cuarto, porque tenemos otro caso en Villa María, y hemos tenido solicitud de retorno a la obra social documentado, algunas solicitadas a la gerenta de prestación. Por eso digo que hay que ser muy cautos. Esto no es una cuestión de docentes contra no docentes, todo lo contrario. Nosotros queremos que nuestros no docentes permanezcan en nuestra obra social y brindarle el mejor servicio posible. ¿Ha habido algún tipo de apelación judicial por parte del afiliado que ha insistido en hacer su migración? No, la apelación la realiza Osfatum, y la Cámara de Córdoba todavía no se ha expedido, no sé cuántos meses tardará en esto, pero no, todo lo contrario. Tuvimos solicitud de retorno a Apur, documentado, te lo vuelvo a repetir. Bien, ante esta crisis financiera por la que están atravesando las obras sociales universitarias, ¿qué pretenden ustedes? Decían, compromiso, concientización por parte de los afiliados. ¿Qué puede hacer aquel afiliado que nos está siguiendo en este momento con esta entrevista y quiere hacer un aporte o una intromisión mayor dentro de la acción social? Por sobre todas las cosas, cuidar la obra social. Cuidarla en el amplio sentido de la palabra. Como te decía Horacio, si tenemos dos obras sociales, que está muy bien la gente que se ha jubilado, está haciendo uso del PAMI y el resto del reintegro lo estamos haciendo nosotros. Hemos tenido un trasplante coclear, para darte un ejemplo y que así sea. La persona ha compartido gastos con otra obra social, más un reaseguro que nosotros tenemos de una empresa privada y hemos disminuido los costos de un trasplante en donde tan solo la prótesis sale un millón de pesos para que vos tengas una idea de lo que son los costos en términos generales. Para cerrar, ¿cómo continúa esto? Bueno, nosotros queremos completar nuestras bases de datos para dar mayor amplitud a lo que podemos hacer desde nuestra propia administración. Pero nosotros tenemos una apuesta muy grande a nivel nacional donde a fin de año le vamos a dar personería jurídica al Consejo de Obras Sociales Universitarias. Eso va a implicar que COSUN ahora, al tener personería jurídica, va a negociar por 30 obras sociales. Lo que cambia mucho el poder de negociación. Por ejemplo, nosotros como ASPUR negociamos con el italiano con 9.500 afiliados. Ahora va a negociar COSUN con 500.000 afiliados. Entonces, una apuesta es a la escala. A su vez, un poco lo que planteaba Salma, los fallos que ha dado el juez, no solamente aclara el tema de la migración, sino también revaloriza y garantiza la autonomía y autarquía de las obras sociales universitarias, lo que nos va a permitir también negociar directamente con superintendencia de seguro el tema de los reintegros. Hay varios frentes de trabajo. Nosotros somos muy optimistas, pese a que hemos pasado una crisis importante, pero creemos que va bien. Lo que necesitamos realmente es mayor compromiso de la gente, un uso responsable de la obra social, que conteste en las encuestas, y estamos abiertos siempre a cualquier sugerencia y aporte. Entonces, a eso se apela. Muchísimas gracias a ambos, Horacio, Salma, gracias por el tiempo compartido, por haber aclarado cuestiones atinentes a todo el conjunto de la comunidad universitaria. Bueno, gracias a vos por habernos dado el espacio y por sobre todo que el afiliado de Aspura entienda que la obra social es de todos. Y entre todos la vamos a seguir haciendo. Gracias.